Las bielorrusas que alcanzaron la segunda plaza en el campeonato de Europa de Patras es la máxima categoría, ellos no tienen mundial junior y pues desde hace dos años nos hemos alevino de gimnasia y a las bielorrusas hay que esperar mucho y a las bielorrusas hay que esperar mucho y a las bielorrusas hay que esperar mucho que acaba de hacer la gimnasia que se ha quedado sola y a las bielorrusas hay que esperar mucho ¡Qué monada de niña! Buenísimas, buenísimas, francamente buenas hay que esperar muchísimo de bielorrusia porque en equipo de... y a las bielorrusas hay que esperar mucho